No me voy, porque quiero A otro mundo llegaré, mi vida en una maleta empaque Pocas cosas me llevé, ¿a quién le importarían todos mis cassettes? Libros, arte, los CDs, también mi guitarra con dolor dejé Con la nostalgia en la piel, de ese mar Caribe yo me alejé No me voy porque quiero, no me voy si no vengo No llego porque vuelvo a empezar todo de nuevo De amigos me separé, mi madre y mi casa los abandoné Un destino encontraré, sin tener ideas y lo lograré Monedas y un abrigo de piel, un par de zapatos solo yo empaque Solo espero que al volver, extrañen su lugar las cosas que dejé No me voy porque quiero, no me voy si no vengo No llego porque vuelvo a empezar todo de nuevo No me voy porque vuelvo a empezar todo de nuevo